Producciones, un pico, un pico, un pico, un pico de Jey Maturado Estoy escuchando al colectivo Los Reyes del López Si esta caliente como un orno, tu sabes como me pongo, bien porno, bien porno. Si esta caliente como un orno, tu sabes como me pongo, bien porno, bien porno. Le dame ahora pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo, al frente el anguano y te llevo quien te trajo. Le dame ahora pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo, al frente el anguano y te llevo quien te trajo. Le dame ahora pa' arriba y pa' abajo, al frente el anguano y te llevo quien te trajo. Le dame ahora pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo, al frente el anguano y te llevo quien te trajo. Ella se pega, pega, se pega Mae vee peee peee Ella se pega, Ella se pega, ella se pega Ella se pega Pega, pega, pega DJ Money Flow Pega, pega Pega, pega Ella se pega Pega, pega, pega